Vamos a tener nosotros el intercampus, interzonas, en donde vienen aproximadamente 14 campus y nos estarán acompañando 550 alumnos. ¿Cuándo van a ser? Va a ser el próximo 4 y 5 de abril. Tenemos algunas actividades como son taekwondo, fútbol, tanto varonil como femenil, básquetbol, en ambas ramas, voleibol y tenemos algunos eventos culturales y artísticos como el concurso de bandas, partinaje artístico y algunas más, en donde definitivamente nos da mucho gusto el que nos estén acompañando 550 jóvenes, imagínate, ahorita, ¿qué hay previo a este torneo? Pues hay muchas, puedes observar el excelente ambiente que llegaste, los muchachos entrenando, preparándose en 14 diferentes campus. Y nuestra visión precisamente es el de formar personas éticas, que aprendan haciendo y que hagan que sucedan las cosas. Hoy en día el acercar actividades extracurriculares como el deporte, la cultura, es una formación integral para nuestros alumnos. No es únicamente la parte del conocimiento, porque esto les da seguridad, les da confianza y les da competitividad.